¿Qué tal, Tano? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos. Una mañana muy linda, obviamente, para el que le guste cuando está nublado. En realidad, cuando teníamos días de calor, hoy está frasquito, está agradable. Hay mucha humedad, obviamente. Ha llovido bastante durante la madrugada en nuestra ciudad. Y la lluvia quede, como ustedes marcaban recién, que viene haciendo estragos en distintos lugares del interior de la provincia de Córdoba, como así también algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros, ubicados con nuestro móvil, ahora en la avenida Costanera Norte. Cuando decimos norte, es la mano que baja hacia el centro de nuestra ciudad, la cual hace minutos nada más ha sido interrumpida en forma total por parte de la policía de la provincia de Córdoba. Vamos a mostrar a dónde está el corte. A la altura, unos 100 metros más o menos, uno viene por Costanera, en el norte, y antes de llegar, en unos 100 metros al puente de Antártida, o el puente de La Valleja, ustedes se van a encontrar con el corte que están observando en este preciso instante. Brilla por su ausencia los inspectores de tránsito de la municipalidad de Córdoba. Brilla por su ausencia el 108, es decir, defensa civil que debiera estar en este lugar, no está. Obviamente debe tener, suponemos nosotros, todo que ver con la situación que están teniendo los empleados de la municipalidad, que hoy tienen tareas, digamos, bastante reducidas por las asambleas, que en algunos casos empiezan a las 8 de la mañana, otros empiezan a las 7 de la mañana, pero claro, deberá haber una guardia para emergencias y urgencias. No sabemos si emergencia o urgencia esto, pero de todas formas ya les vamos a mostrar el por qué decimos esto. Y está la policía de la provincia de Córdoba, que ellos tomaron la determinación, con muy buen tino, de poder puntualmente cortar directamente la avenida Costanera porque no se puede circular con los riesgos que significa pasar por debajo del puente. Ahora les vamos a mostrar cómo está. Y la disculpa del caso, estamos contra el ludo, nos ayuda un poquito ahora que está nublado, vamos a mostrar esta agua que ustedes ven sobre la avenida Costanera. No es producto que haya desbordado el río, porque el río, si bien ha crecido, le falta bastante, ¿cuánto le faltará? Un metro mínimamente para llegar a la altura de poder traspasar con su agua hacia la Costanera. Esta es agua de lluvia, que obviamente se amontona como siempre, acá se junta el agua esta, se indica, pero allí, vez pasada, podríamos buscar los archivos, cuando vino la gente de El 108, y con barretas, picos y demás, logró destapar, destrancar el desa... Ah, un vecino, ¿verdad? Ah, el vecino que lo ha visto, tiene razón. Y destrancó las dos salidas que tiene hacia el río. Es decir, que esta agua, que es de lluvia, tendría que haber pasado por el río. Pero como está sucia, como no la ha limpiado, esta es la parte norte, si no me equivoco, de Lusa, de la empresa Lusa, o de la parte de Defensa Civil, que tendría que haber venido a destrancar eso, y que el agua pase, hoy nos encontramos que está totalmente tapado, los desagües, y tenemos esta situación tan particular. Como para que vayamos a tener en cuenta, aquellos automovilistas que vienen por este lugar, no se puede pasar, está totalmente interrumpido el tránsito vehicular. El corte, efectuado por la policía, porque reitero, Defensa Civil en este momento no se encuentra en este lugar, ni siquiera, digamos, si los empleados están de asamblea, como corresponde, los jerárquicos debieran estar en este lugar, trabajando con las barretas, con lo que fuere, para poder sacar el agua, sacar, porque está trancado, reitero esto, y que esta agua se vaya al río. Al río le falta un metro para llegar con chances de desbordar. Así que simplemente un trabajito de algunos minutitos, mojarse los pies, mojarse las botas, y esto se solucionaría. Allí está, es lo que está pasando aquí en la costarera norte, a la altura del puente Antártida.